El arroz que hemos preparado se llama arroz biryani y está hecho con el arroz basmati y cuando lo preparamos el plato le llamamos biryani y el biryani es el nombre de la especie que le ponemos está riquísimo Normalmente echamos bastante picante no hemos puesto hoy tanto, hoy no tanto y primero preparamos cebollas, echamos tomate y luego yogur y picante y cosas de todas esas especies y cuando ya está hecha le ponemos el pollo, cuando deja el sabor y todo al final preparamos aparte el arroz hervimos el arroz y luego ponemos la primera capa de arroz dentro del pollo luego otra vez capa de arroz y pollo y otra capa y otro pollo y así prepara el plato riquísimo de Pakistán es muy famoso es muy famoso en parte de India y Pakistán en su condón de la India y sobre todo viene de la India y luego poco a poco hemos también cogido y yo creo que, ah, además con arroz preparamos también salsa de yogur en salsa de yogur echamos cilantro, machacados y tomate y cebolla con sal y un poco de picante rojo y esperemos que os guste, que aproveche claro que en Pakistán tenemos buenas cosas y aquí también lo utilizamos bien además de Inglaterra de Pakistán y de la India primero van a Inglaterra lo mandan para aquí que son cosas muy buenas y saludables además